Música Ya sabéis que son 10 km Vamos aprovechando, vamos a verlo tranquilamente 10 km, si no nos perdemos Yo no me he traído una para comer Porque me han dicho que aquí se come después Estupendamente Por si estuviera cerrado Y por caralas Mucha tranquilidad Vamos a disfrutar mucho del paisaje Música 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 Música